Llega la hora decisiva. Tus 12 favoritas se quedan. La tensión crece. En los primeros 5 minutos, 5 serán eliminadas. Esto se puso bueno. Los Ángeles, Nueva York, Chicago, Miami y el gran estado de Texas. La batalla por la belleza está en tus manos. Nuestra belleza latina VIP. Este domingo 8-7 centro por Univision y desde cualquier lugar por Univision Now. ¡Gracias!